Hola, buen día para todos y todas y vamos en la mitad de la mañana y no quería que de acá era la mañana sin hablar sobre el ritual del día de hoy. Hoy es luna nueva, día de mucha introspección. Yo creo que es la mayor introspección del mes porque este mes de por sí está bien profundo, de bastante espiritualidad y de bastante trabajo interno y esta luna nueva nos ayuda a fortalecer todo ese trabajo interno que hemos venido haciendo para mirar más profundo e iluminar aquello que de pronto aún nos falta reconocer, observar y trascender para continuar manifestando luminosa, clara y poderosamente todos nuestros procesos. Entonces vamos a hacer un trabajo en especial con la luna nueva que es de mucho silencio. Hoy el arcángel nos hablaba de integridad. Entonces vamos a observar cómo está siendo nuestro día a día, cómo va transcurriendo todo, cómo se van expresando nuestros pensamientos y en la noche cuando lleguemos a casita vamos a coger todo ese trabajo que hoy hicimos, todo el trabajo que hemos venido haciendo durante todo este mes y vamos a hacernos un baño con jabón rey y con sal marina. Nos vamos a esfoliar con sal marina y con jabón rey para liberar todo aquello que no está alineado con la integridad y que representa un bloqueo en los procesos de introspección profunda para los avances de nuestro ser. Después de que nos bañemos con ese jabón rey y esa sal marina, lo que vamos a hacer es que nos vamos a aplicar un aceite esencial mezclado con un aceite de almendras. Yo les recomiendo utilizar esencia de jazmín para conectar esa luna interna y activar esos portales de autoobservación para continuar este mes con todas las de la ley. Deseo que hagan un ritual maravilloso lleno de luz y conciencia, disfrútenselo y ya me contarán cómo les fue. Un abrazo muy grande y muchas bendiciones. ¡Chao!